En el futuro el arbitraje costarricense se definirá la próxima semana. En total se han analizado unos 19 perfiles que se postularon para la presidencia de la comisión. El principal candidato es Horacio Elizondo, argentino de 59 años, quien ya encabezó el arbitraje en Argentina y Paraguay en un proceso de cuatro años cada uno. Desde la Fuerza de Fútbol confirman que las últimas horas serán vitales para cerrar negociaciones y que la próxima semana se oficialice la llegada del nuevo director de la comisión de arbitraje. El comité ejecutivo ya había tomado una determinación sobre algunos personajes, algunos nombres y bueno, estábamos simplemente en los temas administrativos, finalización del contrato y algunas cosas, pero hasta que no esté firmado el contrato no se podrá hacer anuncio, pero creo que será en los próximos días.